de la tarde, pero no pudo ser el llevarse esos tres puntitos de aquí del pobre ir excedido. No, la verdad que ha sido una lástima porque ya estaba prácticamente a cabo el partido, habíamos aguantado bien todo ese empuje que habían tenido ellos durante la segunda parte y en el último minuto es una pena porque al final nos cuestan puntos como nos costó en Sevilla y nos ha vuelto a costar puntos aquí. Y además el problema del Villarreal ahora viene siendo que cuatro partidos sin ver la victoria, una racha muy mala que habrá que olvidar cuanto antes. Sí, ahora tenemos un par de semanas ahora para trabajar y para corregir errores y nos viene bien el parón para centrarnos en corregir esos errores y volver a la victoria. Y en lo personal imagino que un poquito contento al menos por ese gol. Bueno, eso mañana a lo mejor hoy después de empatar en el 88 pues se va uno jodido a casa porque la van a tres puntos y al final te vas solo con uno. Perfecto, pues muchas gracias Mari.